Chepo, por último, yo sé que este es nuestro fútbol, este es nuestro juego, es lo que hay profesionalmente en este país, muchos vivimos satelitalmente en esto a través del periodismo, ustedes los entrenadores, los jugadores, los patrocinadores, los dueños de los equipos, pero ¿cómo se le explica a la afición cuál es la esencia y el fin que busca la Asamblea de Dueños para el Fútbol Mexicano? Bueno, porque se ve esto muy psicodélico, no sé si quieren el quinto partido con la selección porque no todo está, sé que los esfuerzos van por muchos lados porque tienes muchas cosas, tienes un circo de muchas pistas, pero no sé cuál es la prioridad, si hacer un fútbol de más bajo costo en la parte económica, un fútbol para promover jóvenes nacionales, un fútbol que privilegia a la selección nacional para llegar al quinto partido, y a veces creo que hacen de todo, pero no entienden cuál es el fin y creo que hay una confusión brutal entre el formato del torneo y si le das oportunidad a los jóvenes con la regla 11-20, pero luego la quitas, pero luego no hay descenso, entonces ahora con una lana, pero entonces mueve al Morelia. Mira, yo sé que de esto vivimos, pero es imprescindible hacer una crítica y aportar porque yo no veo que el fútbol mexicano tenga rumbo. Mira, es difícil porque realmente son los dueños los que tienen que tomar esas decisiones, es su negocio, son los que aportan y que las televisoras también están metidas y que parte de ese negocio, pues es que todo funcione. Y el tratar de tener un mejor fútbol que provoque que todo este crecimiento que estás mencionando y que nos lleve también a que nuestra selección tenga el mejor nivel posible, pues sí se necesita un plan estratégico en el cual se pueda tomar todos esos aspectos que estás mencionando. que produzca dinero para que crezca nuestra empresa, sí, nuestra empresa, y la producción de jugadores jóvenes en las cuales la competencia sea alta, que podamos exportar más jugadores al extranjero, que eso nos ayuda a un crecimiento, que la gente que venga a México, pues que venga realmente a aportar, que sea para competir. Hay muchos factores que involucran, tú lo conoces de toda la vida, que es difícil. Ahora con estas circunstancias que estamos viviendo es muy complicado porque los costos se vienen abajo, pues se tienen que reducir muchísimas cosas. Creo que también tenemos que entender que la competencia es para todos, no es ni de extranjeros ni de mexicanos, sino simplemente de buenos jugadores y el que esté mejor va a jugar. Y en eso competimos todos, y eso es a nivel mundial. Pero sí creo que el esquema que se tiene que plantear y que se tiene que hacer, tiene que tocar todos esos detalles para que se crezca. A mí no me gusta que no haya descenso. A mí me parece que tiene que haber, porque esto es parte de una competencia en la cual que el más bajo se quede afuera y se acabó. Que el que haga mejor las cosas esté arriba y que los que estén en una segunda división, que sí ayude, me refiero a una de ascenso, ayude mucho para que en su crecimiento compita con los equipos de primera división. Que sea una división fuerte, que tenga límites tanto de extranjeros como de edades para que también produzca. De repente hay equipos en, o había equipos antes en primera, que eran de un porcentaje muy alto de edades y que realmente no ayudaba más que, y cuando subían, su tendencia siempre era para bajar o los costos de inversión eran muy altos para poderse mantener. Entonces todo eso se tiene que planear muy bien para que todos salgan beneficiados. Y que nuestra industria se mantenga bien y sea cada vez más competitiva y que en selecciones también se tenga ese nivel adecuado para competir. Hay muchísimos factores que se involucran y que es difícil mencionarlos, pero es parte de lo que vivimos y de lo que trabajamos también. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!